El proyecto de vivienda Casa para Todos que lo llevamos de la mano con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda avanza satisfactoriamente. Esta mañana recibimos la visita de dos técnicos del MIDUBI cuya función es dar seguimiento al avance de la construcción de las plataformas que como municipalidad asumimos bajo compromiso y nos corresponde realizar en aporte a este gran proyecto habitacional. Los compañeros que estuvieron aquí son técnicos del programa Casa para Todos, es el ente ejecutor de este proyecto que estamos realizando. Este proyecto consta de 85 unidades habitacionales, pero se van a realizar en tres tipos de tipologías. Una primera tipología son las viviendas unifamiliares que van a ser cinco unidades, van a estar ubicadas por el sector más o menos noreste de esta parte. Una segunda tipología que le llaman, de acuerdo al proyecto, están denominadas como tipología 4D multifamiliar, donde van a existir ocho viviendas. Y luego van a haber bloques que están denominados como 12D, en donde van a haber 72 viviendas unifamiliares. Esto nos da como resultado 85 viviendas que van a estar dentro de todo este proyecto. El proyecto consta de 1.1 áreas de extensión y dentro del proyecto vamos a tener también juegos biosaludables, juegos incursivos, juegos infantiles, una cancha deportiva, el parqueadero que es necesario y los huertos que también, o el área verde que está destinada para este proyecto. Esperamos que dentro de poco tiempo se inicie la construcción de las 85 soluciones habitacionales que serán entregadas a familias en estado de vulnerabilidad en nuestro cantón. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo. Armando Figueroa Agurto. 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 Gracias.